Vecinos de la colonia Campestre de Las Palmas denunciaron a CPS Noticias y Tribuna de la Bahía un transformador que se encuentra en la calle Paseo de Las Palmas, el cual se quemó y escurre líquidos calientes. Sin embargo, personal de la Comisión Federal de Electricidad no lo ha cambiado pese a tener ya varios reportes desde hace tres semanas. Al lugar acudió este medio de comunicación y se observó dicho transformador, el cual se ve quemado de una parte, además de que hay muchos cables enredados, provocando así que constantemente haya bajones de luz en la colonia. La persona que reportó a CPS Noticias este problema comentó vía telefónica que se quemó dicho transformador desde hace tres semanas y que rápidamente lo reportó a la Comisión Federal de Electricidad. Acudieron el viernes antepasado y mencionó en la cuadrilla que tomó el reporte que sí era urgente cambiarlo y que iban a hacerlo de inmediato, pero ya pasó más de una semana y media y no lo han hecho. Escurre todo el día un líquido que parece aceite y caliente. Nos preocupa porque ahí pasa la gente para la tortillería u otro comercio, por lo que queremos que acudan lo más pronto posible y seguimos marcando, pero hasta el momento nada, expresó la denunciante. Estando ya en el lugar, otros vecinos comentaron a este medio que constantemente se les va la luz ya por lo deteriorado de este transformador. Con imágenes de Carlos Fierro para CPS Noticias, Brenda Beltrán.